La corrupción en el gobierno es el tema sobre el que la Unión Patriótica de Cuba pidió opinión a cubanos en el oriente de la isla. Sus respuestas fueron contundentes. Lo que el régimen comunista de Cuba no hace es salir a las calles a escuchar la opinión del pueblo, de aquellos que no son opositores ni disidentes. Son ciudadanos cuya única lucha es sobrevivir. La sociedad civil cubana, la Real, opinó sobre si hay corrupción en Cuba. Esa fue la pregunta de miembros de Unpacu a residentes de Santiago de Cuba. Ellos sí pueden ser corruptos, lo han sido toda la vida, porque están en su naturaleza. Nos han robado, nos han saqueado todo aquí en este país. Las instituciones están compradas, están manipuladas totalmente. Y eso es como, como eso viene en picada. Si arriba está así, todo lo que está para abajo también se va a volver corrupto. ¿Hay corrupción en Cuba? Por supuesto que sí. Sí, 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 hay corrupción en Cuba. ¿Miles? Sí, cómo no. Sí. Sí, cómo no. ¿A qué nivel es la corrupción? En todas las esferas del medio de la Salta hasta la baja. Hay en todos los niveles, funcionarios médicos, funcionarios bajos, en la Salta, en la esfera del gobierno. Eso es una cadena. Una cadena que ha venido atándose, ha venido soldándose desde 1959. En todo lo de las esferas del gobierno. Desde que se hacen dirigentes hay corrupción. En primer lugar porque tienen que vivir. Y como este sistema lo obliga, obligatoriamente tienen que desviar recursos a poder llevar un plato de comida a su casa. Expertos en temas políticos explican que la lucha contra la corrupción tiene más éxito en los estados democráticos que en los totalitarios. Eso se debe a que en los estados democráticos el multipartidismo entre las fuerzas políticas impiden hasta cierto grado el abuso de poder. Además de la separación de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial y la existencia de una prensa independiente que puede denunciar la corrupción. Los entrevistados responden en qué sistema se torna más difícil combatir la corrupción en dictadura o democracia. La corrupción en la democracia es como, es algo que se ve, pero se puede evitar, ¿viste? Pero en la dictadura no se puede evitar, porque tú tienes un mandatario que te está dictando, está corrompiendo la sociedad y ésta no puede decir nada. La dictadura tiene que quedarse que va a omitir lo que se está haciendo, pagar como un niñito bueno, no puede hablar. ¿En Cuba tenemos un gobierno democrático o una dictadura? Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. Una dictadura. El primero de enero de 1959. El Estado cubano está gobernado por un solo partido que no da espacio para la disensión y por dirigentes que jamás han sido elegidos por el pueblo, perpetuándose en el poder sin someterse a la voluntad popular.